Pues no solo le quitó la cabeza a la fuerza pública, sino que la amarró con unos ceses bilaterales sin protocolo, tan absurdos que el ELN salió a decir yo no he firmado nada con usted. Entonces, tener una persona que no es normal ni cuerda, rodeada de bandidos, organizando la política pública en un tema como la coca y el narcotráfico, con 300.000 hectáreas de coca, donde financiaron el paro que tuvimos como el de ustedes de Perú, aquí destruyeron toda la economía, estos degenerados, mataron policías, desplazaron gente, financiados por el narcotráfico. ¿Esto sucedió durante los últimos días, las últimas semanas, durante el gobierno de Petro? No, durante el gobierno de Duque acabaron con Colombia, y eso lo promovió Petro y sus alfiles. Hay que entender y enseñarle al público que el foro de Sao Paulo, que es este movimiento promoviendo organizaciones sociales de izquierda y de extrema izquierda, finalmente es ideado por Fidel Castro y Lula da Silva cuando se cae el muro de Berguín en el año 89. La figura que usan es la de Hugo Chávez, usan una figura rebosada y convencen con su publicidad a un montón de ingenuos y de imbéciles, ¿quién se les iba a ocurrir que Hugo Chávez iba a poder traer una transformación en el país más rico de América que podía tener muchos defectos? Pero él no era propiamente la persona idónea para hacerlo. Ellos crean ese gran movimiento, empiezan a crecer cuestionando las legítimas democracias de los países de América Latina y van escalando. ¿Cuál es la siguiente escalada? El grupo de pueblo. Esa es una estrategia que se llama inversión revolucionaria, muy bien explicada por el filósofo Olavo de Carvalho, lo que significa que la mentira es su forma de comunicación y la inversión de la realidad. Construyen realidades paralelas donde ellos son víctimas y las víctimas son victimarios. Gustavo Petro ha intentado hacer esto, en otras latitudes le ha ido bastante mal incluso con sus aliados del foro de Sao Paulo porque él quiere ser el vocero de la internacional progresista. A ver, recordemos la mentalidad del izquierdo opaco, del comunista. La mentalidad del comunista primero es que son mesiánicos, ellos creen que el mundo gira alrededor de ellos, su actitud es de megalomanía absoluta. Hay unos rasgos de narcisismo muy marcados, pero también son mitómanos. Entonces, mientras por un lado rechazan cualquier injerencia que venga de los Estados Unidos, salvo que venga de la izquierda comunista demócrata, ellos ven con muy buenos ojos el desastre de Cuba y la injerencia de Cuba que hoy viene disfrazada con sus médicos, que fueron los que finalmente consolidan la revolución o revolución de Chávez con el programa de Barrio Adentro. Los médicos cubanos, que muchos son sencillamente espías y otros son usados como trata de personas. Las ventas de vivienda de interés social cayeron 64% en los primeros meses de 2023. ¿Qué pasó? De eso no habla el presidente Petro, de eso no habla el ministro de la vivienda. Ahora, cae el 64% la vivienda de interés social. ¡Qué horror! La vía alterna de Rosas. Trataremos de ponernos al día en lo que está pasando con la vía alterna de Rosas, que no bien inaugurada ya mostraba problemas que así tenían casi imposible la circulación por esa vía alterna que inauguró con pompos y platillos el presidente Petro. La reforma laboral estará con nosotros hoy uno de los grandes abogados laboralistas de este país, que es una mujer. Mary Becerra Gómez, abogada javeriana, grande abogada laboralista, estará con nosotros hablando de la reforma laboral. La injusticia contra el general Arias Cabrales. Están empeñados en qué tuvo que ver con las torturas que supuestamente recibieron algunos de los que fueron capturados en el Palacio de Justicia. Una canallada contra el general Arias Cabrales. Un hombre de armas pulcro. Un maravilloso militar colombiano. La crisis en la provisión de medicamentos. La ministra habría rechazado un cargamento que venía con medicamentos para Colombia. ¿Qué está pasando con los medicamentos? ¿Cuál es la profundidad de la crisis? ¿Por qué no tenemos medicamentos suficientes? Dicen los mineros del Bajo Cauca que si el gobierno no los escucha harán paro nacional. La minería terrible, la minería ilegal del Bajo Cauca antioqueño ahora amenaza al país entero. Descubren, ponga eso entre comillas, que la reforma a la salud abriría las puertas a médicos cubanos para que lleguen en grandes cantidades a Colombia. Lo estamos diciendo desde el primer día. Lo estamos advirtiendo. El corazón de esta reforma a la salud no es ninguna de las cosas que están discutiendo. Es la apertura de Colombia a los supuestos médicos cubanos que manda el régimen cubano que se muere de hambre a distintos países para que cobren sumas muy altas que se le pagan al gobierno y a los médicos los dejan pasando hambre. Explosivas declaraciones de Aida Merlano. Se esperan para hoy 21 de marzo. ¿A quién es acusada? ¿Qué dirá? Ella misma pidió que la extraditaran desde Venezuela hasta Colombia. Dice tener mucho que decir y lo va a decir Aida Merlano, la antigua congresista que se fugó de la cárcel del Buen Pastor cuando asistía a una cita odontológica. ¿Lo recuerdan ustedes? Se fue para Venezuela y Venezuela la extraditó a Colombia a petición de ella misma. Apareció gripe aviar en una isla de nuestro Pacífico. Volvemos a decir ojo con la gripe aviar. Puede ser una tragedia para Colombia. Estuvo cerrada totalmente la vía Bogotá-Girardó por caída a desprendimiento de rocas en el sitio llamado La Nariz del Diablo alto conocido. La vía se pudo recuperar en un solo sentido. Ir a Girardó, volver de Girardó es un problema muy serio. Vamos a ver qué ha pasado con el fin de este largo puente donde mucha gente aprovechó para ir a Girardó, la bella ciudad de Cundinamarca. Ahora Gustavo Petro dice que las fuerzas militares atacarán al Clan del Golfo. Ahora sí, se acabó la paz total. ¿Qué pasa con el Clan del Golfo? No, es que traicionó el acuerdo bilateral. Nos lo quiere mostrar el presidente Petro. Queremos saber dónde está ese acuerdo bilateral y los acuerdos bilaterales que usted dice haber suscrito con no sé cuántas o no sabemos cuántas organizaciones terroristas. Cayó un helicóptero del ejército en el Chocó. Murió Juliet García, la primera piloto de helicóptero que tuvo Colombia. A la cera en Barranquilla. Cinco muertos, más de 16 heridos. En Bogotá cayó el aguacero más fenomenal que la gente recuerde y que parece los organismos encargados recuerden también el día domingo. Estuvimos pendientes de lo que pasara ayer y ayer fue un lindo día en Bogotá después del fenomenal aguacero del domingo. Y última noticia, de última hora, cayó el delincuente Monoleche. Está en manos de los jueces promotes bienes. Se las 걸死banون al país, se encargó por el piso de las técnicas que hemosする.